No sabe como el cuerpo lesiona, en verdad no fue planeado ese descanso porque estaba enfermo, entonces cuando me dieron la chance para mi pinotero me lo tomé y también yo ya tengo más años jugando pelota y yo sé cómo cuidarme, entonces no creo que el cuerpo necesitaba descanso. Hoy no usamos mucho el rompiente, hoy era mucho 5 el cobre y 4 corturas, más tarde en el juego comencé a usar un poquito más el cambio, pero eso fue todo, estirar recta y tratar de sacarle algo más, con menos pitchers posible. Yo no soy un pitcher de poncho, yo soy un pitcher de contacto y también tienes que reconocer el juego tuyo, entonces yo sabía que a veces yo mismo meto en lío, tratar de ponchar gente, entonces yo traté de hacer el ajuste de hoy, y tirar por ahí, por el medio y dejar que ellos mismos sacan los mismos ajos.